A ver, eh, primero de todo, antes de comenzar, pues, eh, el día de hoy, pues, eh, Polar, aquí el, el, ay Dios, no, Santa Polar, acá está este cabrón de aquí, eh, ese güey, de por ahí, pues, se le ocurrió la idea de organizar un torneíto, ¿no? Y, pues, yo, güey, por seguirle la corriente, güey, o sea, pues, también yo, güey, ¿quién, quién me manda, güey? ¿Quién me manda, qué me manda? Eh, a hacerle caso, güey, diciendo, pues, bueno, venga, va, vamos a organizar un torneo y todo el show, así que, pues, acabo de organizar un torneo con Polar, eh, más o menos alrededor van a participar como 30 personas, poquitas más, poquitas menos. Oye, ¿cómo hacemos esto, bro? Hace un nivel de un vergo, güey. Sí, ya sé. Ay, no, güey. Espérate, espérate. Es que no me dejó un nivel de un vergo, este. De uno. Oh. Yo pensé que sí van a unir como 10 personas y se van a unir. Nah, eso es, a ver, era un poquito obvio que eso iba a salir un poquito desastre, ¿no? No, 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 no. ¡Fu! Güey, me acabo de dar cuenta que se tocó contra él, Polar. ¡Cállate! ¡Cállate! Vale, listo, listo, listo. Ok, primero enfrentamiento, vamos a ver quién gana. Recuerden, se juega al mejor de tres. Así que vamos a ver los enfrentamientos. Ahí va Polar. Uy, amigo, le están dando duro. ¡Le están dando duro a Polar! No, amigo, Polar lo acaban de humillar, gente. Acaban de deletear a Polar de una forma bien riquistriquis. Y como pueden ver aquí abajo está el equipo de Gael. Que, amigo, que, amigo, a Polar lo traen de zorra. ¡Ey, ey, ey, ey! Acabo de ver un bug, bug detect. Queda el equipo de Pol. Y pues nada, gente, se los acaban de perder el equipo de Polar de una forma bastante humillante 2-0. Acaban de pegarle con una carnero muy guapamente a Polar. ¡Uy, papá! ¡Se lo revientan! No, amigo. Dos contra uno está... Dos contra uno y aún así van perdiendo. No puede ser. Pareciera que no. No. Sale volando. Ojito. Carnero. Y, efectivamente, primera ronda de este segundo enfrentamiento. Efectivamente, el equipo de Polar acaba de ganar. O sea, como lo acabamos de apreciar, Itzuko y Pol ya están tirados. Motivadísimos, seguros de que van a triunfar en la vida. Se les ve. Se les ve. Así que, el equipo de Matías, por favor, si se puede poner en el lado derecho, se los agradecería bastante. ¿No es Pol o es Itzuko? Es que no sé. ¿Es Itzuko? Ojito con Itzuko. Doble tornado. Uy, no, amigo. Se lo revintaron ahí en corto. Uno contra uno, gente. Uno contra uno. Ah, no. Dos contra uno. No, amigo. Pues, Pol se va a tener que rifar este enfrentamiento. Uy, congelado uno, gente. Pero, pues, no lo van a aprovechar porque se descongela rápidamente. Está roto. Está roto. No, amigo. Vayan más slugs que la chingada, tú. Uy, esa carnero está guapa. Esa carnero les acaba de enseñar cómo va la cosa. Itzuko. Acaban de congelar. Lo van a volar. No. Falla la carnero. Falla la carnero al final. Amigo, momento decisivo. Si hubiera acertado esa carnero era GG para Itzuko o para Reigo. No sé quién chompas. Es Itzuko. Ok. Que los dos están de blanco. Sí, literal. Pero esa carnero podría jugarle en contra haberla fallado, ¿eh? Ya estoy nervioso. No puede ser que acaba de ganar. Qué grande. El Itzuko se va a tres enfrente. A tres. Se va a tres este duelo, gente. Bueno, Paul se acaba de meter a la partida. Qué grande. Bueno, bueno. Vamos a felicitarse por mí. Ay, Dios mío. No, no. La neta no. Bueno, lo siento, Itzuko. Paul acaba de perder dos puntos por menso. ¡Bombo! Madre mía, acaban de reventar a uno. El equipo de Jin creo que es el que va ganando. Así que... Ojito que ya es dos contra uno. Y esto va mal, muy mal. Sí, esto... Uy, pega la carnero. Ojito, ojito que remonta uno solo. Y perdió, vale. El equipo de... Gambitas Tácticas se acaba de llevar el primer round. Así que vamos a ver el segundo. No sé quién es. ¡Sí, yo tampoco! Uf, acaba de... Uy, esas dobles carneros estuvieron ahí muy ricas. Se buggea. Lo manda a volar con la carnero. Ojito ese que está en llamas que podría llegar a morir. Ah, efectivamente ese de llamas que se murió. El de Crimson está aguantando, ¿eh? Aunque ya tiene menos... ¿Tiene creo que la mitad de vida? Tiene la mitad de la... No, tiene casi toda. ¿Tiene casi toda? Yo la veo con la mitad, ¿eh? Uy, fallan ahí dos slugs. Casi, casi lo congelan. Fallan dos. Y le golpean. Uf. Está derechito en la cara. Congela uno. Se muere. ¿Se muere? ¿Está muerto? Está muerto. Está muerto. Sí, sí, sí. Uno contra uno. De finales en este partida. Gambitos contra Crimson. Ojito que el de Gambitas se cura. Ojito, Gambitas se cura. Aprovechando que Crimson está bastante lejos. Ojito, lo congela. Lo manda a volar. Y falla la carnero. No, ganó. No, falló la carnero, amigo. No, no, no. Sigue vivo, sigue vivo. Sigue vivo. Ojito. Gambitas. Ojo, Gambitas puede aprovecharse del hecho de que tiene a una sanadora. Así que si logra escapar y curarse, Crimson debe atacar. Crimson debe atacar. Es ahora. ¿Lo congela? ¿Lo tiene? ¡Falló la carnero! ¡Falló la tornado! ¡No puede ser el... Crimson acaba de dejar ir la partida, gente. Crimson acaba de dejar ir la partida. Crimson acaba de dejar ir la partida con eso que acaba de fallar, gente. ¿Lo vuelve a congelar? No, 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 no lo congeló, no lo congeló. ¿Por qué habla? ¿Por qué habla? ¿Por qué habla? No puede ser. Ojito. Lo falló. Es que, ¿cómo puedes fallar eso, amigo? Si no fallaba esas dos, ya lo tenía el equipo de Crimson, gente. Crimson del lado derecho. Gambitas del lado izquierdo. ¿Lo congela? No, no lo congeló. ¿Lo mandó a volar? Ojito, Crimson. ¿Ganó Crimson? Ganó Crimson, gente. ¡Qué grande! ¡Qué buen enfrentamiento! Se acaban de evitar el de Crimson, ¿eh? ¡Qué buen enfrentamiento! ¡Uf! Es que el equipo de Gael está muy roto, papá. El equipo de Gael, ojo, cuidado, que el equipo de Gael lo mandan al aire. No los dejan escapar. No, no los dejan, no los dejan. Lo tienen en el aire. Ojito, la pareja de Gael, que se le está rifando. Primero muerto. Ok, primero de papitas con sal muerto. Así que, simplemente, ahora es Gael y su compañero contra el otro de papitas con sal. Le echa ganas. Pero, hasta ahí, fue a donde pudo llegar. Pierde la primera ronda papitas con sal. Así que, otra vez, aquí va el equipo de Gael contra papitas con sal. Que, mira, comienza nada más y nada menos. Luego, luego. ¡Oh, pobrecito, amigo! ¡Pobrecito! Le acaban de pegar bastante gachamente. No puede ser. Otra vez, dos contra uno, gente. Dos contra uno. Ah, ya fue. Ya fue, efectivamente, ya fue. Pues nada, el equipo de Gael, amigo, está intratable, gente. Intratable el equipo de Gael, que gana 2-0 esta segunda ronda. La verdad, GG, el equipo de Gael parece que va con todo. Se le está rifando, gente. ¡Vamos por default! ¡Ah, huevo! ¡Ah, dale, 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 Itzuko! ¡Dale, dale, dale, Itzuko! Va, Itzuko, ven. ¡Itzuko! ¡Ay, Dios mío! ¡Se curan, se curan, se curan! ¡No han tardado a fallar! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Armea, por ahí! Ok, le han traído un tornado. ¡Vamos! Vale, ganamos la primera ronda. No se dan tan mis slugs. Tornado para el César. ¡Falla la carnero! ¡Con qué lado! ¡No! ¡Es que cómo! ¡¿Quién ganó? ¡Empate! A ver. ¡Pelea de invadidos! ¡No puedes ir, cabrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! ¡Vale! ¡Pinche Itzuko! ¡Es que, es que no te Itzuko! ¡Sí, no! ¡Tu equipo ya valió! ¡Tu equipo valió! ¡Sí, pues sí! ¡Ni modo! ¿Descalificado o fuera? ¡Nah, pues descalificado tú! ¡Ni modo! ¡Ni modo, güey! La gente, pues, ¿qué te digo? ¡El Itzuko desesperado, cabrón! ¡Guerreros! ¡El Clan Sombra contra Gael! ¡Así que, a ver qué tal! ¡Para ti, muy difícil! ¡Uf! Sí, no, es que el equipo de Gael, amigo Va a Treijar a lo que va, ¿eh? De hecho, te iba a tocar Sí, de hecho Este sería nuestro enfrentamiento, Itzuko ¿Ya ves lo que probó? Tus dos equipos, güey Perdieron por lo mismo, cabrón Sombras ganador Efectivamente, Sombras A nada de perder En segunda ronda, gente Y el equipo de Sombras Del Clan Sombra Acaba de pasar Casi, casi A la final ¡Ojito! Que estuvieron a nada de perder Y están regresando Como unos ganadores Amigo Hay que darle la victoria, ¿verdad? ¡Ojito! Pega una Tornado Y una Carnero Lo tumba Algo que Gael No pudo hacer Que porque se le cayó El internet a su compañero Y se puso a llorar Pero gracias El Crimstones Aquí aguantando ¡Ojito! Uno contra uno Lo congelan No puede ser Tornado Carnero ¡Fállala Carnero! ¡Fállala Carnero! El equipo de Crimstones Gente, si hubiera dado Esa a Carnero Es muy probable Que hubiera ganado el duelo Es muy probable Que hubiera ganado el duelo Con esa Carnero De por ahí ¿A quién tomaron? ¡Uy! ¿Está en el aire? ¿Está en el aire Uno de Elemental Supremos? Congelado ¡Uy! Lo vuelven a congelar Uf, otra vez Nah, ya está Gigi Acaba de ganar Crimstones El primer round ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Otra vez Así por favor Vengan rápido Mano derecha Crimstones Mano izquierda Elemental Supremos ¡Nadie tiene un fin Crimstones! ¡Ni está haciendo la delantera! Literalmente Crimstones Era el equipo Que hasta hace nada Ni siquiera había equipo Porque creo que es el equipo De Stunts, ¿no? ¡Nadie! ¡Ay, Tom! No se me... ¿O sí? Sí, creo que es el de Elemental Supremo El de Stunts Bueno, Crimstones Acaba de reventar al... Acaba de reventar al primero Van y Rushan Al único que queda De Elemental Supremos Lo mandan al aire Le pega la Carnero Y GG Y acabó GG, gente Todavía falta un duelo más El último enfrentamiento Sí lo gana Crimstones Con esto Ellos Se clasifican Para la final, gente Ellos lo saben Yo lo sé Tú lo sabes Congelado En el aire Congelado Y GG Well Player Crimstones Pasan a la final, gente Con esto Tenemos ya Nuestra primera Final Crimson Spectres Van a pasar A la final Así que vamos a poner Uno versus uno Así que Quedan Ya no nada más Dos equipos Para ver Quién Se va a llevar La corona Quién se va a llevar La victoria Crimson Spectres Y el equipo De Gael Llamaradas Elementales Llamaradas Elementales Son también conocidos Como el equipo De Gael Han sido De los más agresivos De todo El torneo O sea Ellos En cuanto aparecen Van a por todas Pero Crimstones No se queda atrás Y le están echando Muchas ganas Así que Toca ver Y sin decir Que le ganaron El equipo De Gael Eso sí El equipo De Gael Llegaron hasta aquí De pura suerte Porque estuvieron A nada de perder Nomás porque El equipo No apareció A ver Entonces vengan Para acá Mano derecha Equipo de Crimstones Mano izquierda Equipo de Gael Por favor A por todas Mucha suerte Muchachos Yo confío En absolutamente Nadie Porque no hay que Confiar ni en tu sombra No, no Van empate Van empate Congelan a Gael Congelan a Gael Creo Gael Gael ya casi No tiene vida Ah no Lo estoy confundiendo Está congelado Gael La ha tornado Ojo Muere Gael Muere Gael No amigo Se quedó Nada de vida No puede ser Gael está Gael estuvo A nada de Parecerse A un morido Equipo de Crimstones Equipo de Crimstones Ojo Uy Ahí acabo de ver Un robo tremendo José golpeó Con tres slugs A un rival Y el rival Simplemente dijo Por aquí no papá Porque no le hicieron Efecto ninguna Se cura Le pega la tornado Congelado Congelado ¿Qué está pasando? Murió Gael Murió Gael Equipo de Crimstones Contra uno Del equipo de Gael Ojo Están dos semanas Para que muera Ojo con Crimstones Ojo con Crimstones Está ardiendo Está ardiendo No tiene vida Está un slug Está un slug El equipo de Crimstones Pero si lo hace bien Pero si lo hace bien Puede remontar Al equipo de Gael Ojito Congela Falla la congelación Está en el aire Y gana el equipo de Gael Gana el equipo de Gael A nada Gente A nada A nada Carrero Equipo de Crimstones Demostrando que el equipo Ay Banda un aplauso Ojito Ojito Está haciendo una final épica Gente Está haciendo una fiche final Épica Y el equipo de Crimstones Lo está dando todo El equipo de Crimstones Lo está dando todo Por ahí escuché Que golpeó una Carrero No vi a quien golpeó Ojito Crimstones Uno contra uno Uno contra uno Ojito Gana Crimstones Papá Gana Crimstones Que grande Y con esto 3-2 Equipo de Crimstones Ganadores De momento Vamos al siguiente enfrentamiento Ojito Que si lo pueden llevar Se lo puede llevar El equipo de Crimstones Que grande Que grande Bueno aquí ya está Estabando otra vez Este cabrón Oh Quítate Traten no de escapar Crimstones No persigue Crimstones Va por todas Fallan Slugs Fallan el Slugs Cae José Uno contra uno Ojito Y gana Crimstones Gana Crimstones Señores Que grande El equipo de Crimstones Se lleva La victoria GG Wellplayer Con esto Crimstones Se hace Ganador De el primer Torneo De Slug Terra En modalidad 2 vs 2 Simplemente pues Felicidades Chavos Hicieron una Piche partidaza Se la rifaron Son los Mejores En equipo Me quedo sin vos Por Dios Me quedo sin vos GG A ver Estuvo Epiquísimo Esta final Sinceramente Me encantó Como fue Ver aquí Los ganadores Rifando del amigo Simplemente Pues presumiendo Que son los más Facheros De por aquí Que grande Esta final Amigos Estuvo Muy Muy épica Sinceramente Acertó Sí Totalmente Bueno Que pase Nano vs 1 Para que veamos Quien ganó De verdad A ver Espera Espera Simplemente Vamos a Ay Dios Que se buggeó Esta página Simplemente Vamos a dar El ganador Entonces Crimson Specters Se lleva El duelo 5 a 1 Y con esto Pues ya Termina El primer Enfrentamiento De Crimson Specters Crimson Specters Se lleva El primer lugar El segundo lugar Se lo lleva Llamaradas Elementales Que es el equipo De Gael El tercer lugar Va para los guerreros Del clan sombra Y para Elemental Supre Pues muchas felicidades A los ganadores Y pues Simplemente Sí ¿Qué tal Pinchipola ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué me ve?